Ah, sí, la vamos ya con los ojos a la vez en la casa. No, es que... Sí, es que es un día. Le entrego esta luz para que la mantenga bien enseñada en este lugar. En el cargo del director de la ciudad. Gracias, gracias a todos. El hermano tiene que le va a encender a los muchachos. Sí, el hermano. Sí, el hermano. Sí, el hermano. Sí, el hermano.